Vamos a ver qué dice el asesor. Bueno, ¿cómo anda Guisadi? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué huele? Bueno, con esa naricita, mamita. ¿Qué? Se ríe, Che. Dice, mira cómo se ríe. ¿Qué par de tucanes? Mira. ¿Qué? ¿Qué par de tucanes? No. ¿Está bien? No, qué par de... Pare la mano. Pare la mano. Qué par de pájaros. Bueno, mire, hoy vengo flojito porque, bueno, es viernes. Yo también tengo los pre-viernes. Mire, arranco con un dato que me asombra. Paserini está en todos lados. Mire, los consultorios de los lunes, los comedores, el Consejo Deliberante. Ayer con los muchachos de las 62 organizaciones, los compañeros Fittipaldi y Moreno que están a full con la lista del oficialismo. Ahí estuvo también mi amigo Petiso Carpintero, pobre. Mi amigo Petiso Carpintero, pobre. Y me dice, mira, no solamente eso hace Paserini. Mire la fotito que yo le saqué a él. Mire, también es fotógrafo Paserini. ¿Dónde está? Ah, mirá, está sacando la foto. Ah, acá, sacando. Ah, se ve que no habría ido el fotógrafo oficial. Bueno, sacó él. Ahí sacó él. Está bien. El multifacético Paserini. Además, le cuento que atendió un incendio en un corralón. Lo llamaron a la madrugada y también fue. En todos lados. Muy bien, un tipo solidario. El bombero Paserini. Exactamente. Escuche. Escuche. Porque ya en estas cosas yo no me meto. Ah, ahí está. No lo sé. Escuche. Siguen las demandas del CIVI. Esto es para su periodista deportivo, para que anote y ajuste un poco. Siguen las demandas del CIVI a talleres. Primero, porque lo abonado parece, parece que fue mal calculado. Habría que ver qué dólar se tomó, por ejemplo. Y además, ya va la segunda demanda por el 40% restante por el tema de Bebelo. Ya llevan dos demandas por este 40% que está todavía sin abonado. ¿Está bien, Joaquita? ¿Está bien? No tengo ni idea. Estás dormiendo, va. Atento a este primer dato de mi amiga Gallina Prolija. Este es un dato interesante. ¿Cómo? Gallina Prolija. Gallina Prolija. Gallina Prolija. Se ríe, che. Escuche, porque este dato es un dato relevante, interesante. Preste atención usted y todos los periodistas que quieran informarse. Ah, bueno. Algunos primeros relevamientos de ausentismo en la administración pública de la provincia mostraron que quienes se vacunaron con la segunda dosis de Sputnik, la elaborada en la Argentina y no con la fabricada por Gamaleya, muestran que casi anote. El 90% tuvo reacciones adversas fuertes, diferentes en cuanto a su magnitud a la original. No hubo que atender particularmente un caso severo. Pero los agentes del control informaron este detalle. Los datos refieren a unos 100 primeros controles. Tal vez, casuísticamente, todavía es poco, pero es una señal para tener en cuenta. Es un dato que me cuenta mi amigo Gallina y que usted debe tener en cuenta. Es un dato importante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las vacunas que se fabricaron en la Argentina, la vacuna rusa, que fueron utilizadas acá para segunda dosis, generaron... Claro, la oficina de ausentismo va a ver qué le pasa al empleado. ¿Por qué no viene? Cuando fueron, se encontraron, no, me acabo de vacunar y tengo fuertes dolores, más fiebre, lo que sea. La reacción de la vacuna Sputnik fabricada en la Argentina ha sido más fuerte que la que viene de Rusia. Y eso que ha sido controlada por Gamaleya. Exactamente. Bueno. Es raro. Lo escuché recién hablar de los bondis. Bueno, escuché yo, ya se lo anticipé ayer, le mandé un correo que usted gentilmente leyó a media mañana, después de mi espectacular intervención de las 9 y 30. Bueno. Pero hoy le digo que dentro de un rato, anoche, en principio, anoche hubo más controles, como decía la compañera Karina. Y en un rato le voy a dar los resultados, porque en un rato se van a saber qué pasó con los bondis que volvieron a controlar anoche. ¿Se acuerda? Antes de ayer zafaron dos de 90. Vamos a ver cuántos zafaron anoche. Eso se va a saber en un ratito. Lo dejo con un apretado abrazo para usted y para el otro tucán. ¿Quién es el ratito? ¿Por qué tiene un tucán? No, hay uno que no vino. Hay uno que no vino. Hay uno que no vino. Pero, bueno, nosotros nos asumimos, pero falta uno. Si el otro tucán, claro, si se refrió el otro. Le mandamos un saludo al doctor Shabak, sin que esto tenga alguna alusión. Chao. Le mandamos un saludo al doctor Shabak, que se está recuperando. Sí. No, pero si se refrió es grave. No, no, no. Está corriendo. Tucán a gallo pasó. Bueno, saludos para usted y para las chicas por su noveno. Gracias. Ah, las quería invitar. No, no. ¿A dónde? A tomar el té. Ah, bueno.